Las dos bajas de América ante Toluca. La primera de ellas es la del lateral Emilio Lara, que como ya se sabe está distanciado de las convocatorias del primer equipo por parte de André Yardín. Además ella saldrá en el mercado de verano, pues ya es un hecho e incluso ya hay equipos preguntando por él. La segunda y no menos importante es la del delantero Ian Hernández, una baja dura, ya que se trata del reemplazo de Henry Martín en la delantera. Por lo que si llega a pasar algo con la bomba, no habrá quien supla al capitán de las águilas en la punta de la ofensiva. ¿Cuándo regresa a Ileana a jugar con América? El ex delantero del Pachuca no tiene fecha de vuelta, ya que el cuerpo médico azul crema comunicó que estará en recuperación y se dará de alta conforme a sus resultados, por lo que se espera que pueda estar listo antes de las semifinales de CONCACAF y de la liguilla. Después de una gran exhibición de principio afín ante New England, el América de André Yardín consiguió su clasificación a las semifinales de la CONCACAF y de la liguilla. Por otro lado, en lo que respecta a la otra eliminatoria, Monterrey dejó fuera al Inter-Miami de Lionel Messi con un marcador global de 5 a 2. Cabe mencionar que pese a que Gerardo Martino salió con su padro de lujo, Fernando Ortiz dejó muy en claro la superioridad del conjunto regio. Tras la eliminación en CONCACAF, Gerardo Martino no dudó en mandar una fuerte crítica al fútbol mexicano, en especial a las águilas. Y es que tras ser cuestionado sobre la selección mexicana, el estratega argentino no dudó en comentar que de nada servía que América saliera campeón de la CONCACAF ya que no aporta jugadores al combinado azteca. Poco importa, no es el caso de Rayados porque Rayados tiene mucho aporte a la selección. Pero cuánto importa para la selección nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjeros, por lo cual no me parece algo que sea muy relevante. Los 5 partidos que le quedan a la América El conjunto a su crema disputará 5 encuentros en un lapso de 17 días, es decir, 1 cada 3 días aproximadamente, por lo que se viene la parte más importante donde también se espera que no haya ninguna lesión, ya que esto implicaría una posible ausencia de la liguilla. América enfrentará a Toluca América vs Toluca local, sábado 13 de abril América vs Pumas, visita, sábado 20 de abril América vs Pachuca local, martes 23 de abril América vs Puebla, visita, viernes 26 de abril América vs Pachuca, visita, martes 30 de abril ¿Cuándo se jugaría la final de la CONCACAMPIONS? En caso de avanzar a la gran final, el duelo se estaría llevando a cabo el próximo domingo 2 de junio, esto debido a que durante el mes de mayo se disputará la liguilla del fútbol mexicano, por lo que la competencia de CONCACAF se asuntará por un mes. América está muy cerca de terminar la fase regular del Clowns Tour de 2024, y de saber si logrará clasificar a la gran final de la CONCACAMPIONS. El mes de abril será muy importante para la escuadra Sultrema, por lo que habrá que ver hasta dónde puede llegar el equipo capitalino. No obstante, la confianza en el plantel americanista es buena, ya que los jugadores se conocen a la perfección y cada uno está retomando su mejor nivel en el momento más importante de la temporada, como el caso del uruguayo Brian Rodríguez. Y es que el rayito había batallado en el inicio del torneo, siendo suplente y con pocos minutos de calidad. Sin embargo, sus últimos cuatro encuentros han sido más que buenos, aportando con tres tantos y con una asistencia, pues incluso se le nota muy distinto en el tema del atrevimiento en el campo. Lo malo de esto para las águilas es que si Brian está en su mejor versión, no hay duda de que las ofertas volverán a llegar a cuapa por él, como en el torneo anterior. Si Rodríguez está en forma, será uno de los elementos más cotizados, por lo que esto implicaría una posible salida. Ya se juegan las últimas jornadas del clausura 2024, y en todos los partidos Cruz Azul se jugará sus aspiraciones por avanzar directo a la liguilla. No obstante, serán cuatro jugadores los que deberán disputar los tres encuentros que quedan con mayor cuidado. Y es que el día de hoy, el equipo comandado por Martín Anselmi registra dos elementos con tres tarjetas amarillas, Carlos Rodríguez y Eric Lira, y a dos más con cuatro, Ignacio Rivero y Lorenzo Farabelli. De esta manera, podrían ser suspendidos un partido si llegan a cinco cartones preventivos. El jugador profesional que por reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un torneo oficial, debido a las faltas establecidas en el artículo 15, causarán un partido de suspensión más una multa de 60 o más. Se puede leer en el artículo 16 del reglamento de sanciones de la Liga MX. Es así que en casa de que Charlie y Lira sumen dos tarjetas amarillas, o el capitán y Farabelli una más en la última jornada contra Atlas, se perderían en el inicio de la liguilla, o en el peor de los casos en play-in, en caso de que Cruz Azul no avanzara directo a los cuartos de final. ¿Dita también está en riesgo? A pesar de que Willardita también suma tres tarjetas amarillas, en realidad ante la Liga MX solo figurarían dos. Esto debido a que en el primer partido que fue expulsado ante Tigres, recibió doble tarjeta amarilla, por lo que no figura para el conteo de acuerdo al reglamento. Las tarjetas amarillas impuestas en un mismo partido, que configuran una suspensión por tarjeta roja indirecta, no serán tomadas en cuenta para el cómputo de la acumulación de tarjetas. Precisa el documento oficial, por lo que tendría solo dos y no tres amarillas. Durante los primeros minutos del partido, a la máquina le anularon un par de goles que podrían haber cambiado el desarrollo del juego. Si bien es verdad que la primera jugada estuvo bien anulada, en la segunda se trazó una línea bastante controversial para marcar el offside de Alexis Gutiérrez. Cuando la teoría marca que la línea debe ser marcada desde el hombro, el VAR la dibujó desde la cabeza del jugador. Es por eso que terminó quedando en fuera de juego. Asimismo, hubo una falta muy peligrosa de Jordi Cortizo, que en un primer momento fue sancionada como roja, pero luego se decidió retirar la expulsión a través del VAR. A pesar de que el futbolista de Rayados toca la pelota, también golpeó a Camilo Cándido. De todas formas, Marco Antonio Ortiz cambió su decisión, promediando una noche individual bastante floja. En conferencia de prensa, Martín Anselmi habló al respecto. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar el clima, no podemos controlar al árbitro, ni podemos controlar las reacciones del rival. Pero sí podemos controlar nuestras reacciones y emociones. No vi la jugada. No quiero hacer comentarios de la jugada porque no la vi. Mis asistentes me dicen que estaba habilitado. Creo que al final los árbitros están para tomar decisiones. A veces aciertan, a veces equivocan, pero es parte del juego. Sergio Marcarian concedió una entrevista a Canal 6 y se despachó sobre la final que perdió en el 2008 ante el Santos Laguna. En aquella instancia, Cruz Azul cayó 3-2 en el marcador global en una de las tantas caídas de los cementeros en la fase decisiva. El entrenador uruguayo lo tiene claro. La final se decidió por la participación estelar de Chucho Benítez. Así fue como se armó ese equipo del segundo semestre, que llegó conmigo a una final que la perdimos sin duda porque el rival tenía un jugador increíble, Chucho Benítez. Él los ganó, pero Cruz Azul le había mostrado una cosa distinta. Había transmitido al fútbol mexicano una actitud diferente. Reconoció que también fuera técnico del seleccionado peruano. Entre líneas se lee una crítica de Marcarian hacia aquellos jugadores encargados de marcar al delantero ecuatoriano. La tarea de contener a Chucho corría por cuenta de Joaquín Beltrán, Carlos Bonet y Gerardo Torrado. Este último un referente y leyenda de la institución cementera. Cruz Azul vs Puebla. ¿Hay venta en taquillas? La buena noticia para la afición celeste es que podrá evitar los cargos extra por el servicio de compra en línea si así lo desea. Esto debido a que la franja confirmó la venta física de boletos en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc, incluso el día de partido. Asimismo, el conjunto poblano confirmó el precio de los boletos para el encuentro que la máquina sostendrá en Puebla el próximo viernes. La entrada más barata tiene un costo de $240 pesos en la zona más alta del inmueble, en la rampa oriente, mientras que la más alta cuesta $775 pesos. Hay que destacar que todavía habrá una tercera fase de venta de boletos en la que incrementará ligeramente el precio de los boletos. Y es que esta arrancará el mismo día del partido, el próximo viernes 12 de abril, donde el acceso más barato costará $265 pesos y el más caro $855 pesos. A los 47 minutos del primer tiempo, la pandilla de Nuevo León se quedó con un jugador menos luego de que haya insultado a Adonai Escobedo. A pesar de esto, el rebaño sagrado no pudo hacer la diferencia en la segunda mitad, por lo que el entrenador argentino decidió llevar adelante cambio. El primer en ser sustituido en Chivas fue Víctor Guzmán, quien era uno de los jugadores con más bajo nivel en el equipo. El piojo alvarado, Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez encontraban espacios para estar dentro del circuito de juego, como así también dar buenos pases. A su vez, el mapa de calor indica que en gran parte de la primera mitad, Pocho jugó siempre en el campo rojiblanco, por lo que le podía llegar a dar más seguridad al rebaño en la salida. Sin embargo, estaba lejos del área rival y generó poco peligro con todos sus pases completados. Después del problema cerebrovascular, que sufrió el también mundialista mexicano en Estados Unidos 1994, tuvo que ponerle pausa a su carrera como entrenador, ya que en aquel 2020 trabajaba como auxiliar de Matías Almeida en el San Jose Earthquakes de la Major League Soccer. Poco a poco ha recuperado movilidad en su cuerpo y esto le ha permitido tener más apariciones públicas. E incluso recientemente empezó un proyecto con su podcast entrevistando a varios personajes del fútbol mexicano, como Oswaldo Sánchez y Alicia Cervantes, por mencionar algunos. Pero la grata sorpresa se dio en un video donde apareció en la playa golpeando el balón con la pierna derecha, dando muestra de la mejoría que presenta y de que el talento del maestro Galindo nunca perderá vigencia, pues es uno de los pocos sudoristas mexicanos que podían pegarle a la perfección con ambos perfiles. Amaury Vergara y su familia analizan el futuro del rebaño sagrado para los partidos como locales desde el Estadio Akron y el periodista David Medrano se encargó de dar un panorama un poco más claro sobre lo que pretende Amazon. En este sentido, la intención de la plataforma no tiene nada que ver con la afición mexicana ni tampoco competir con las principales señales en nuestro país, sino tratar de emular algo de lo que ha sucedido en los años recientes dentro de la Major League Soccer con Apple TV. De acuerdo al periodista de TV Azteca, Amazon tiene como objetivo principal atrapar a los seguidores latinos al fútbol mexicano que están en Estados Unidos, con lo cual quieren captar un importante número de aficionados dispuestos a pagar en dólares por ver al Guadalajara. Saben que el mercado mexicano difícilmente puede ser redituable porque en México hay muchas formas de ver el fútbol sin pagar la suscripción. No sé cómo, pero logran tener los partidos y a un bajísimo costo mensual. La gente de Amazon entiende que el mercado mexicano no les recuperaría la inversión que van a hacer, pero sí el mercado de los Estados Unidos. Ellos quieren estar dentro del mercado del fútbol mexicano si se llega a dar la centralización de derechos para comprar la Liga MX como lo hizo Apple TV con la Major League Soccer que compró los derechos por 10 años. Fue parte de lo que comentó el comunicador en su canal de YouTube. El pasado sábado, Chivas demostró que puede competir debido a que impuso condiciones contra rayados de Monterrey. Sufrió con los embates de canales, mesa y verterame, pero el medio rojo y blanco volvió a destacar para cortar todos los caminos para defender el cero en la portería. Es verdad que la expulsión de Gerardo Arteaga facilitó el manejo del partido, pero el dominio de los dirigidos de Guadalajara llevaron a que Héctor Moreno cometiera un error para anotar en propia puerta. A su vez, Roberto Alvarado realizó una gran asistencia para dejar a Ricardo Marín cara a cara contra Esteban Andrade para sellar el 2-0 final. Luego de la victoria contra rayados de Monterrey, Chivas se posiciona en la décima posición con 19 puntos. De esta manera, el Guadalajara se ubica a 3 puntos del último clasificado directo a la liguilla. Son 14 tarjetas amarillas las que ponen a la América como el que menos comete este tipo de faltas en el clausura. El que le sigue es Monterrey con 18, después Tigres y Mazatlán con 22. Sin embargo, este aspecto resalta también por la gran posesión que maneja la escuadra capitalina en cada duelo. Y para cerrar con broche de oro, las águilas también destacan en el tema de faltas cometidas, pues son el equipo que menos faltas comete a sus rivales en cada partido. Con un total de 103, el América demuestra ser el club's fair play de la Liga MX actualmente. Las buenas actuaciones de Igor Lysnovsky le permitieron ser considerado para la selección de Chile, que ahora está conducida por Ricardo Gareca. Y no solo eso, sino que además fue parte del once inicial del conjunto sudamericano en el amistoso disputado en el velódromo de Marsella. El americanista tuvo el respaldo de su entrenador, quien lo dejó en el campo casi todo el partido. Igor Lysnovsky disputó 88 minutos, que lo ayudarían mucho de cara a lo que viene, pues el Tigre Gareca desea consolidar la dupla de centrales con el defensa sur crema y Pablo Díaz. Vamos a vivir el hoy, porque mañana yo no sé qué va a pasar. Este año será mejor que el anterior, yo lo sé, yo lo sé. Escribió Igor Lysnovsky a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió el momento que tuvo con Kylian Mbappé al finalizar el compromiso entre Chile y Francia. El ex del Puebla Israel Reyes ha sido una de las grandes sorpresas del Club América en este primer semestre del 2024, por convertirse en lateral derecho, cuando es defensa central por naturaleza o medio de contención. Pero se ha conseguido adaptar a la posición de lateral derecho como si la conociera desde hace una década como profesional. Israel Reyes se perdió en la última fecha FIFA, donde había sido convocado por la selección mexicana, por una lesión que se hizo en la CONCACAMPIONS frente al Club Deportivo Guadalajara. Y nuevamente en otro partido del torneo internacional de CONCACAF, el canterano de las clases ha sufrido un nuevo problema. Aproximadamente al minuto 36 de la América contra New England Revolution, un jugador de los REPS realizó una durísima entrada sobre Israel Reyes. Al caer, se llevó las manos a la rodilla derecha, pidiendo la asistencia médica de inmediato, que el árbitro concedió al ver que el defensa no se levantaba pronto. Las rotaciones son algo bastante común para el técnico carioca, que siempre trata de tener a todos sus jugadores en forma, dándoles minutos de calidad, y no solo los últimos de un partido que ya está resuelto. Y esto indudablemente, que lo agradecen todos sus pupilos, que gozan de la plena confianza de su entrenador. Para el partido de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAMPIONS, entre el Club América y New England Revolution, se esperaba que André Yardín saliera con su mejor once titular disponible, pensando en obtener un gran triunfo en condición de visitante, para cuando la eliminatoria viaja al Estadio Azteca, manejar el partido de una manera distinta. Pero el brasileño sorprendió con dos decisiones, la suplencia de Diego Valdés y Brian Rodríguez. A lo largo de su carrera, Carlos Sabiña ha sido director deportivo de las Águilas. Posteriormente llegó a Europa para desempeñar ese mismo papel, en el Cerro Borde de Bélgica. No obstante, debido a su gran trabajo, fue que el Mónaco de la Ligue 1, puso los ojos en él. Sin embargo, en la actualidad, estarían cerca de poner en pausa su carrera, con uno de los clubes más importantes del fútbol de Francia. Esto trae el fuerte interés, de una nueva franquicia de la Major League Soccer en su servicio. De acuerdo a información de Fabricio Romano, Carlos Sabiña estaría muy cerca de incorporarse al San Diego, uno de los equipos más nuevos de la Major League Soccer. La misma fuente revela que las conversaciones se encuentran en etapas muy avanzadas, y el acuerdo estaría cerca de llegar a buen puerto.